Y otra vez con todos ustedes, Junior Otero, el favorito Meneate chela y no te de chaparrita Yo soy de Huigalpa y me gusta esta ciudad Me gustan los bacanales, me encanta la parranda Como yo soy parrandero, me dicen el mujeriego Eso no se dice, pero no se lo niego Como yo soy parrandero, me dicen el mujeriego Eso no se dice, pero no se lo niego Como yo soy parrandero, me dicen el mujeriego Eso no se dice, pero no se lo niego Puro Chinamo Junior Otero, el favorito Ay, ay, ay Entrando los chinamos no me dejaron bailar Las mujeres me decían, te queremos ver cantar Estando yo en las pistas se pusieron todos a bailar Y todos de Estillán ya se armovete bacanal Ya se armovete bacanal Ya se armovete bacanal Ya se armovete bacanal Me gusta, me gusta la parranda Me canta, me canta el bacanal Me gusta, me gusta vaciar Con la chaparra voy a bailar Me gusta, me gusta la parrada, me encanta, me encanta el bacala Me gusta, me gusta vaciar, con la chaparra voy a bailar Muévete morena, así, así, sensual, sensual, rico Puro sabor Y arrimo en los timbales, muévelo morena Uy 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 Ay 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 Como yo soy parrandero, me dicen el mujeriego Eso no se dice, pero no se lo niego Como yo soy parrandero, me dicen el mujeriego Eso no se dice, pero no se lo niego Me gusta, me gusta la parrada, me encanta, me encanta el bacala Me gusta, me gusta vaciar, con la chaparra voy a bailar Me gusta, me gusta la parrada, me encanta, me encanta el bacala Me gusta, me gusta vaciar, con la chaparra voy a bailar Grande Vía Reina Record Para Nicaragua y el mundo entero Yo soy Junior Otero El favorito Con sabor Y lo vamos y lo fuimos Junior Otero El favorito